Hola ya llegamos Al fin llegas cariño Tan pronto en casa Ah, tuvimos que irnos De verdad, ¿por qué? Hola amigo, vaya este lugar es mi acogedor ¿Quién es? Hola soy el mejor amigo de Roney Ustedes deben ser Blue y Sonic He oído muchos de ustedes Además me encontré con Perla Aya Chicos me esperan, tendré una charla con Fernanfloo Ok Ellos no volverán a verte de nuevo Es un hijo de puta, con cara de homosexual Un pendejo chupanete Gay, el no me va a dejar en paz Tengo que pelear y se una manera de hacerlo